Si has entrado a este video, puede ser por dos razones. La primera es que tu PC es tan mala que estás forzado a usar el modo rendimiento. Y la segunda es que tu PC es bastante buena, pero te interesa demasiado el rendimiento del juego. Así que por eso me hice la pregunta, ¿vale la pena usar el modo rendimiento, aun cuando nuestra PC es buena y puede llegar a gráficos altos? ¿Por qué todos los jugadores de competitivo usan este modo? Sacrificar gráficos por rendimiento vale la pena. Hoy vamos a ver si vale la pena usar el modo rendimiento. Así que si te interesa saber si vale la pena usar este modo, por favor quédate. Recuerda usar el código de creador de angel slacks como estos cracks que están apareciendo aquí arriba. Y también recuerda unirte al discord porque ahí hablamos bastante facheramente. Así que no agregan de nada más, vamos con el video. Empezamos en describir qué es el modo rendimiento. El modo rendimiento fue incorporado para que toda persona pudiese jugar Fortnite, no importando que su PC sea muy mala o que no tenga el poder para jugar este videojuego, haciendo que cualquier persona pudiera disfrutar de este título. Esta era su función principal. Pero ¿qué pasa cuando tienes un PC que puede soportar gráficos altos y aun así usas el modo rendimiento? Pues el Fortnite corre gloriosamente y demasiado fluido. Pero ¿por qué? Bueno, veamos que tiene el modo rendimiento a diferencia del modo normal o de una consola. Empezamos con los detalles. Tiene una opción llamada resolución 3D, la cual amplía o mejora o empeora la resolución que tiene tu videojuego. Puedes dejarla al 100%, con la cual se va a ver bastante bien, pero también puedes poner una resolución bastante baja, con lo cual ayudarás demasiado a aumentar tu rendimiento. También tienes la clásica opción de distancia de visión. Esta siempre se pone en lo más alto, porque ayuda a detectar enemigos a largo alcance. Tenemos la pestaña de texturas, la cual de verdad no le encuentro ninguna función. Yo he probado entre texturas bajas y texturas épicas y la verdad es que el juego se ve completamente igual. Descargar texturas, la cual creo que influye en el modo rendimiento, para descargar texturas en HD, pero creo que no influye demasiado. Tenemos la opción de mallas y esta se ve bastante reflejada en la construcción. Cuando tienes desactivada la opción de mallas, la construcción se va a ver bastante mal, como si jugases en algún celular. Pero si tienes activada esta opción, la construcción se va a ver igual que el modo normal. Te recomiendo que la tengas activada. Y por último tenemos la sincronización vertical, la cual ayuda a que vaya más fluido el juego, pero das un poco de rendimiento. Yo siempre la tengo activada. Todas estas opciones permiten mejorar aún más el modo rendimiento, en dado caso de que tu PC sea demasiado básica. Pero bueno, al menos yo decido dejar todo en épico, y la verdad es que se ve genial. A pesar de que el modo rendimiento baja los gráficos para mejorar el rendimiento, he de decir que este modo es incluso mejor que jugar en una consola. Y no lo digo por hate, yo antes jugaba en una Xbox One, una consola normalilla, y la verdad es que creía que se veía bastante bien. Después con el apoyo de ustedes, pude ahorrar lo suficiente para comprarme un PC Gamer, el cual contiene un procesador Ryzen 3 3200G, un disco duro SSD de 250 GB de estado sólido y 16 GB de RAM. Y eso es todo, no tengo tarjeta de video, corro Fortnite con los gráficos de mi propio procesador. Y la verdad he de decir que este tipo de procesador corre Fortnite en gráficos medios a 120 FPS como máximo, y la verdad está bastante bien. Pero si eso es lo que soporta mi PC, ¿por qué he optado por el modo rendimiento? Pues es una razón muy simple, la temperatura. A pesar de que mis componentes son medianamente buenos, el modo rendimiento bajará temperatura increíblemente. Cuando juego con gráficos medios a 120 FPS, mi temperatura rosa los 65 grados, los cuales no son malos, de hecho muchos podrían decir que son bastante buenos, y que está bien esa temperatura. Si voy a la información del fabricante de mi procesador, encontramos que la temperatura de este ronda entre los 75 a 95 grados. ¿Pero por qué decidí usar el modo rendimiento? Pues cuando juego, mi temperatura ronda entre los 40 a 60 grados, bastante baja, la cual ayuda a que mi PC, que me costó tanto obtener, no sufra por jugar Fortnite y pueda jugar durante más tiempo. Y aquí quiero hacer una aclaración, existen varias razones por las cuales puedes usar el modo rendimiento, la mía fue la temperatura, pero la tuya podría ser otra de las cuales hablaremos. Modo rendimiento para aumentar los FPS En lo personal los FPS no importan demasiado, la verdad es que entre los 240 a 60 FPS la diferencia no es tan mala, esto lo menciono porque yo en el modo rendimiento puedo llegar a 240 FPS. Si te gustaría una review más específica de este procesador, puedes ver este video donde hago muchas más pruebas para ver si te quieres comprar un PC y todos estos componentes, aún así 60 FPS está bastante bien, es más de lo que soporta una consola y yo que venía de una Xbox One, la verdad es que se nota bastante bien. Modo rendimiento para mejorar el rendimiento, si tienes una PC mal arda o buen arda y colocas este modo rendimiento, tu PC mejorará, pero sacrificarás algunas cosas, un alma por otra alma, lo que más me duele del modo rendimiento son dos cosas, el pasto y el color. ¿Pero por qué esto? Bueno, prácticamente en el modo rendimiento el pasto no existe, algunas gráficas no existen y solo vamos a notar una textura bastante básica, en el caso del pasto simplemente vemos como si se tratase de una imagen, un pasto bastante falso. Y hablando del color, el color en el modo rendimiento está bastante extraño, aquí si hay que mejorar que incluso un Xbox One o un PlayStation 4, 5 o Xbox One Series S, se ven mucho mejor que el modo rendimiento de Fortnite, el color en el modo rendimiento es bastante horrendo, y la verdad es que lo puedes mejorar un poco con el modo daltonico, pero nunca mejorará al 100%, aunque bueno creo que esto es más de las características de PC, porque aunque tú pongas todo en ultra, en PC se ve bastante extraño, a cambio de estas dos cosas obtienes fluidez, que es lo que muchos buscan, pudiendo pasar de tus horribles 30 FPS a unos gloriosos 60 FPS, podríamos decir que son más cosas buenas que malas. En conclusión, el modo rendimiento de verdad funciona, si tú tienes una PC que de verdad no soporta el videojuego, prueba a instalarlo y utilizar el modo rendimiento, así podrás probar de este hermoso título, y si tú tienes una PC que ya soporte Fortnite como es en mi caso, también prueba este modo, la verdad es que obtener rendimiento, una temperatura baja es mucho mejor que obtener gráficos buenos, la verdad es que los gráficos en este videojuego no son tan hermosos, es un juego battle royale, los gráficos no importan demasiado, por lo cual te recomiendo que vale demasiado la pena sacrificar esos gráficos a cambio de un rendimiento bastante bueno, se nota todo bastante fluido y es por eso que muchos streamers y youtubers, incluso jugadores profesionales utilizan este modo, incluso el humilde de Yelty utiliza este modo de juego, por lo cual si tú quieres utilizarlo te lo recomiendo demasiado. Así que bueno, déjame aquí abajo si te gusta el modo rendimiento, ¿crees que es un modo bueno o es un modo malo? ¿te gustan mucho más los gráficos altos o te gusta más ir bastante fluido? Porque la verdad se ve bastante bien, así que bueno, y tan noche de día yo fui Ángeles Likes, nos vemos en el siguiente video, y adiós cracks. ¡Suscríbete al canal! Gracias.